Mientras Netflix tiene problemas con la pérdida de suscriptores, HBO Max hace una jugada gloriosa, pues según el medio Screen Rant, todo el catálogo de A24 llegará a la plataforma de HBO Max en el mes de agosto de este año. El mismo medio destaca que la calidad del contenido original que tiene HBO Max fue lo que llevó al cierre de este convenio con la productora. Cabe de resaltar que solamente dijeron que este contenido llegará a la plataforma de HBO en Estados Unidos, pero todavía falta la fecha para confirmar aquí en Latinoamérica. ¡Que sea rápido!